hola que tal amigos como están bienvenidos a un nuevo video en esta oportunidad me encuentro en el municipio de Chaparama del estado de Huarico, me encuentro en el norte del estado de Huarico y específicamente estoy en el cementerio de este pueblo, esta pequeña localidad que tiene un poco más de 15 mil habitantes según Instituto Nacional de Estadística en el año 2010, cementerio data aproximadamente del siglo XVIII pero la fachada es del siglo XX así que pueden observar que tiene una fachada aproximadamente de los años 70 tal vez 60 aproximadamente pero tiene una peculiaridad y tiene un poco más de 200 años de existencia aquí fueron enterrados muchas personas importantes de este municipio sobre todo de esta localidad de este pueblo que es Chaparama, así que si quieres ver más por favor no te partes, vamos a ver ok, miren, observamos aquí esta es la entrada y lo primero que encontramos en la entrada es este aquí esta tumba del año 1932 ya sabemos ya que este tipo de cruces como observamos aquí es más o menos van a datar de esos años forjado en hierro, tenemos otros más por aquí vámonos, bueno realmente es algo grande así que no sé por cuál lado comenzar pero vámonos del lado derecho, nos vemos aquí del lado derecho vamos a ver, esto tengo por acá, miren esta aquí vamos a ver estas primeras, generalmente, generalmente las primeras siempre son las que tienen un poco más de tiempo así que vamos a ver esta es no dice de qué año es, sin embargo, fíjense tiene allí una pequeña moneda de 1989 tenemos aquí otra tumba vamos por acá otra y vemos aquí una de Rafael Díaz Ratia, el Chato nacido en el 43 enterrado en el año 2015 tenemos esta persona del año 1993 este se ve que es un poco más reciente a pesar de dice Ángel, sí, un poco más reciente 2021 me imagino que tomaron toda esta parte aquí todo este terreno que era poco un poco espacio y agarraron y enterraron a las personas hay bastante que están realmente le falta mantenimiento tenemos esta del año 85 este de Marquiades Quintana, año 97 enterrado en el año 97 tenemos esta tumba clásica, este tipo de sí, este tipo de tumba es muy, muy, muy común en los años 60, años 50 también en los años de 1890 finales, principios del año 1900 y bueno, es muy común ya lo he visto en otras oportunidades y es normal este tipo y siempre hacían sus recuerdos sus memorandos en concreto muchas veces era en mármol otras veces era en piedra como lo pueden observar ah caramba, miren es muy, muy interesante esta esta es de José Felipe nació en el 62 murió en el año 2022 reciente, caramba tenemos aquí que tiene este palo esto es para cortar monte no me acuerdo pero para cortar monte o sea, no es el palo que corta monte sino que con el palo sostiene y con el machete das es interesante esto aquí eso quiere decir que mucha persona aún tiene respeto porque ya que hay muchos que le colocan un pequeño recuerdo o una pequeña cosa objeto porque era de valor y era como que lo tradicional era lo propio de esa persona en ese caso de esa persona era una alguien que de repente le cortaba monte y era su preferido ok por aquí dándole poco a poco tratando de matizar uno de los tantos tumbas hay muchas que están cubiertas están enterradas ojo están enterrados pero lo que me refiero es que la tierra los ha cubierto y bueno hay unas que ni se notan que están muy cubiertas por tierra como esta por ejemplo miren esta que está acá hay muchas que están que ya no tienen esa plancha que vemos allí esa espaldar esas columnas y entonces la tierra los ha cubierto fíjense como acá tenemos esta este debe ser un niño Eric Matías Seija Carvallo acá solamente tiene mi nombre tocayo y el nombre de mi hijo nació el 14 de diciembre del año 2018 murió el 23 de diciembre del año 2000 2018 que lamentable lamentable simplemente duró unos cuantos días lamentable el niño pero así es este mundo hay unos que simplemente nacen para una viene con una misión específico hay otros que no hay otros que simplemente bueno mejor dicho todos nacemos por una misión y duramos ese tiempo acá aquí hay una peculiaridad aquí ya tiene una botella de cerveza a ver es de año 2003 de Aura Mercedes esta miren aquí como vemos ahí está la foto de la señora esto vemos que es del año 87 2005 año 2014 año 2008 año 2012 año 2012 esta no se distingue pero creo que dice 2008 que tiene todo este miren todo eso que tiene allí está completamente cercado no no tiene fecha no tiene no vemos por aquí de qué año es ni nada de eso ni qué simplemente pero mira muy curiosa la estructura por aquello lado está un señor que está limpiando una de las tumbas vemos esta aquí que es del año 74 del año 74 Anselmo Aquino año 82 año 84 por aquí vemos que están muchos de los años 80 esto no tiene nombre esto tampoco o si tiene pero ya se le borró ya se le borró vemos aquella del año 97 97 del año no año 97 no de los años 70 Bilexis Rafael Martínez tenemos aquí que le están haciendo bastante mantenimiento porque fíjense todo esto ya todo esto está muy bien recién cortado así que sí están haciendo mantenimiento sin embargo que estoy viendo ya me acuerdo que está bastante está arrascado creo que es la palabra que se dice está bastante arrascado pero fíjense aquí la nueva estumba año 2012 2015 tenemos aquí año 2019 vemos esta de Francisco Daniel el ZAMBO fíjense año 1983 por acá hay unas que están completamente grandes son altas son bajitas creo que eso va a depender del ingreso monetario del ingreso de las personas del estatus de las personas y lo que es el momento de cómo muchas veces se pone así en el resultado hay un encuentro muchas veces pasa de que hay familias que aunque tenga cierta cierta posición económica a la hora de hacer un fallecimiento no tienen en ese momento la mente para estar en ese proceso y bueno simplemente son los vecinos que les ayudan pero generalmente son los vecinos los primeros que después en ese momento también tienen la familia y bueno son los que ellos tratan de hacer lo mejor posible y en ese momento realmente a uno se le nubla el momento porque pase por esa situación a uno se le nubla la mente cuando cuando se te fue cuando era un familiar en el caso falleció mi padre y en el momento que fallece teniendo apenas 19 años tuve que hacer todas las diligencias posibles él trabajaba en la institución pública tuve que hacer la diligencia en la institución pública así que no es un momento no es algo fácil hacer eso no es nada fácil estar en ese proceso y hacer todas esas diligencias siendo tu el mayor y siendo tu el que tiene que estar al frente de todo eso ya que bueno su compañera de vida estaba en una situación bastante difícil ya que fue un accidente de automovil así que no fue fue bastante complicado bueno eso es una parte de mi vida si no lo sabes 1989 le están haciendo ah caramba no mira pase por esta está completamente cercada mira exactamente con entubos torneados se le llama esto pero no tiene fecha no sé de qué año datará esta tumba fíjense en esta aquí dice ahí abajo Bellita murió en el año 88 carne manzanares pero fíjense esto aquí esta banco es para que las personas se sienten a orarle a orzarle el tema es muy normal cotidiano es tradicional en los años 70 80 si mal no recuerdo cuando bueno fuimos enterrada a mi abuela era yo muy pequeño cuando eso pasó pero si recuerdo que en esa tumba había un común este tipo de forma este tipo de estructura y todas ellas tenían un banco para sentarse para poder rezarle para poder rendirle ese homenaje que de repente en algunos no pudieron ser en vida y otros si lo hacen después de haber fallecido claro que no es lo correcto pero bueno así es una vida así es una cosa muchas veces el recuerdo es más fuerte que el deseo de tener esas personas cuando fallecen y mientras que en vida no sucede lo mismo atento a eso año 2021 tenemos aquellos por allá voy a tratar de pasar donde está completamente que ya el señor estuvo limpiando el señor de mantenimiento cortando el monte ya que habrá partes donde va a ser algo difícil 2008 aquí fallecieron dos uno 2022 otros 2014 Mariela Ponce Carmen Páez tenemos esta acá que parece una casita completamente resguardada profanada la palabra que se dice tan profanada cosa que no se debería hacer hay muchas personas y no es nada más en Venezuela no sucede eso he visto a muchos amigos youtubers que han escrito y no han publicado donde profanan las tumbas para tomar los huesos o los restos para hacer ciertas cosas en su mayoría de imágenes para hacer ciertos males a otras personas o bueno para esas cosas que muchas veces no entendemos no es en el año 59 ángel modesto manui hay una tumba por allí que se data del año 1880 aproximadamente pero una de esas tumbas es de la familia manui y otra de la familia peraza si no no recuerdo así que esto ahorita frente de una que es de los manui vamos a aprovechar y ver esta estructura que es igual a otra que vimos hace un momento fíjense estos machones estructura que de concreto que los cubre aquello es como de mármol algo así donde tiene el recuerdo el nombre donde se colocan las flores y tenemos por acá un a Jesús el corazón de Jesús ese es el corazón de Jesús y mire como es la estructura es igual a otras como les he comentado de esos años o sea fíjense una cosa estuve comentando que en los años 80 cuando murió mi abuela había visto este tipo de estructuras que son todas iguales la misma la misma la misma forma pero no este murió en el año 59 y entonces data entonces aproximadamente de los años 50 este tipo de estructura este tipo de forma aquí hay una que ha sido profanado lo vemos aquí a lo mejor pensaron que había algo aquí superficial superficial que podían tumbar que podían sacar los huesos pero no fíjense está completamente vacío ni nada pero me imagino que es con la intención de que si se muere algún Camila aquí tiene un espacio para ello es lo más seguro acarame miren este que está acá estos aquí que son son unos morochos niños son angelitos están aquí descansen años 73 debe ser ejidio José García año 97 año 2013 año 2015 año 2013 año 2015 año 2013 año 2013 año 2015 vamos por esto están completamente pegados no hay una separación o por lo menos no he visto una donde haya un camino donde puedas pasar tranquilamente caminar muy tranquilo tenemos esta que dice Pablo se lee Pablo Manui y no sé de qué año simplemente queda un número 9 es lo único que le queda así que no sabemos si fue septiembre o año 2009 año 2029 no sé muy qué año murió hay muchos que tienen un banco hay muchos que están completamente techados así como estos que estoy pasando hay otros que tienen unos techos de concreto vamos a ver esa que tienen los techos de concreto vamos a ver esa que tiene los techos de concreto vamos a ver esa que tiene los techos de concreto a caramba fíjense esta esta tiene ya que se está por aquí hay un hueco hay que tener cuidado por aquí a pisar también tenemos esta que está acá con esta estructura que tiene este hueco perdón esta que tiene estas dos urnas me imagino que debe ser por esta y tomó aquella por el espacio no tiene nombre realmente es un poco complicado pasar por aquí porque es que todo está completamente pegado y en donde hay un pequeño espacio hay otra tumba más si hubo un espacio las personas trataron de tomarla para enterrar a sus seres queridos en un cemeterio que bueno tiene un poco más de 100 años tal vez 300 años y quiere enterrarlo aquí porque bueno se sienten como una serie como una tradición a mi criterio es una tradición enterrarlo fíjense aquí algo hay un espacio entre una tumba y otra y enterraron a alguien aprovechan todo el espacio posible se aprovechó todo el espacio posible en todo en cualquier espacio donde tú camines espacio donde tú pases es es imposible no pisar una tumba es imposible no pisarla para muchos es fatal de respeto por eso trato de no pisarla pero es algo complicado fíjense estoy viendo algo aquí leí por allí que estaba enterrado aquí lo de la familia Manuí Peraza Manuí del año 1800 y fíjense he visto ya varias tumbas de apellido Manuí aquí tenemos una que José Manuí del año 84 recuerdo sus padres o sea que era un muchacho cuando murió fíjense esta que está por acá del año 84 ahí tiene una foto vamos a ver eso allí no sé si lograrán ver bien esa foto algo que aquí resaltar y comentar es que Chahuarama Daca aproximadamente del año 1653 o sea que tiene un poco más de 360 años este pueblo de difuntada este no fue el sitio donde enteraron por primera vez o los primeros pobladores había otro sitio es otro sitio donde hoy en día está una iglesia creo que se llama San Isiduro Labrador que se llama San Lorenzo creo que se llama la iglesia el santo de este pueblo y allí es donde están enterrados lo fueron enterrados los primeros pobladores las primeras personas claro hay que tener otra cosa en cuenta que las primeras personas que enterraban generalmente lo hacían en el patio de su casa era una tradición ya que no había un lugar de entierro en común donde pudieran llevar a todas las personas fallecidas pero en este pero ya aproximadamente del año siglo XVIII cuando se ha designado como tal ya un pueblo y ya tienen una población considerable entonces empezaron a tomar este terreno para enterrar a sus seres queridos supongo que aquí donde eran los límites del pueblo era un pueblo muy pequeño tal vez recordemos que muchas veces de los pueblos comienza con mil habitantes que si 50 indios 100 realistas 50 blancos esa era su forma de contarlos y de diferenciarlos y de discriminarlos de una manera u otra esta tumba es muy interesante pero para poder pasar necesito subir a todas estas otras tumbas que están una al lado de otra pero vuelvo otra vez a pedir permiso permiso y disculpas ok tenemos esta que está aquí que mira ya ni se ve ni se ve pero es de completamente de ladrillo fíjese es completamente de ladrillo tiene escuana manuit otra manuit recuerdo de sus hijos pero no se sabe no veo no se distingue de que año es así que miren es peculiar mira que forma de hacer las tumbas de este tipo miren nos encontramos al lado de esta esta otra de marco no distingo el otro nombre allí dice manuit otro manuit ahora usted se preguntará por qué tantos manuit hay en esta tumba resulta que aquí esa familia ha estado aquí desde el inicio de este pueblo desde que comenzó este pueblo la familia manuit y la familia paraza también y por cierto por ahí hay una historia sobre los manuit sobre las épocas de épocas libertadoras de las guerras tanto de la independencia hubo muchas cuestiones allí donde ellos fueron partícipes tanto en posiciones realistas como en posiciones de los priollos así que por eso estoy tanto manuit pero es uno de los fundadores o se puede decir que uno de los primeros apellidos que estuvieron asentados en estas tierras o que se asentaron ya en estas tierras mira aquí tenemos este mira el panteón familia manuit peraza este ajá fíjense esta esta que les comento que es de data del año de 1888 bueno según esto recomiendo o según lo que estuve leyendo por allí data del año de 1888 aquí está completamente acercada déjeme ver si podemos acercarnos por acá pero mire todo el montarrascal que tenemos por este lado así que va a ser un tanto difícil pero a ver de que data es tenemos esta del año 33 1905 creo que leo 1905 aquellas otras ya vamos a ver de que año data los otros que han fallecido miren todo esto por acá pasar por aquí es algo es una odisea pero si se puede hacer lo que les comento pasar ver entre una tumba y otra siempre hay tumba así que muchas veces es difícil 1975 1982 esta es entonces señores les presento el panteón de la familia Magnit Herasa miren esta tumba miren que curioso tenemos esta aquí no dice de que año es pero si mira no dice Beatriz familia recuerdo pero no dice de que año está completamente lleno de tierra más de lo normal pero tenemos esta otra que está por acá fíjense esta es de Luisa de Peraza murió el 8 de agosto de 1908 recuerdo de sus hijos Luisa Fabriciana Manuela Belén Ángela Celestina Ramón miren su estructura fascinante es increíble ese tipo de estructura miren estos pilares tienen monedas allí le colocan unas monedas miren esto que está acá tenemos esta mira Luisa de Peraza vamos a limpiar acá Luisa Peraza B y allá es Luisa B de Peraza es la misma persona 18 de mayo 1920 recuerdo de sus sobrinos familia Elías Rómulo y Pablo o sea que hay dos personas enterradas en esta misma ah y aquí tenemos otra no me ha fijado me voy a volver a cortar la mano mira Belén Peraza murió el 26 de marzo de 1903 otra que más que está aquí esto se ve como miren ya tenemos otra más aquí hay varias personas enterradas entre los años 20 fíjense lo viejo que es esta familia Peraza que está allá arriba y miren el tiempo como se mantiene a pesar de los años aún se mantiene en una estructura muy bien hecha muy bien preparada me encuentro ahorita con el cuidador cementerio que me dice que tiene más de 60 años trabajando aquí el señor se llama Elías Morales y me comenta algo muy curioso que hay una tumba aquí que es la más vieja que él ha visto que tiene más de 280 años él le dice que está exacta está seguro que ya este año tiene 282 años en este momento que estoy grabando este video año 2022 él tiene unas anécdotas que bueno me gustaría que ustedes lo escucharan de su propia palabra porque es una persona que para muchos no es considerado o no lo toma en consideración a la hora de que cuando vienen para acá enterrar sus seres queridos él es una de las personas que limpia aquí y bueno es muy importante tomar en consideración porque él es padre él es padre familia es esposo él es esposo y bueno entonces siempre es bueno a estas personas verlas apreciarlas tener esa consideración ese afecto porque él hace lo que muchos de nosotros no hacemos que es estar aquí el día a día haciendo la limpieza viendo a la persona mire mire ya ustedes vieron las condiciones como está el cementerio que es difícil transitar es difícil caminar por la cantidad de personas que hay aquí parecida pues no es no para menos él me comenta que el cementerio tiene aproximadamente 300 años de existencia o sea que saquen la cuenta de la cantidad de personas que hay aquí entonces él conjuntamente con otras personas son los que le están haciendo mantenimiento así que señores tengamos cariño hacia esta persona hacia los adultos mayores y sobre él que está dando el sí de por sí lo mejor de sí para darle sustento a su familia y de repente esos hijos son grandes no importa siempre los padres van a vamos a decir porque yo soy padre de familia que nuestros hijos aunque tenga 50, 60, 70 años van a ser siempre nuestros pequeños y consentidos de la casa bueno yo ahorita ando en el sentido tan vengo aquí voy para 64 minutos mira y esa persona se llama Rafael y esa persona se me presentó a mí hace como 8 o 9 años y me dio una plata que yo no me gustaría me dio una plata y yo siempre estaba enterrado me dio que la sacara de pena y como yo hablo con los espíritus y hablo con mis hermanos le digo mis hermanos porque aquí me protege la mamá entonces es un tachito que tiene que ir a mí o sea es que me protege a mí de nadar y me voy a estar bien y está bien pero a mí todo el mundo me respeta y yo sé tratar con la gente y entonces esa mujer se me presentó y me llamó me llamó con mi nombre y me dice ¿qué quieres? ¿qué es mi hermano? me voy a ti tú no es real no es real ¿qué es real? no que los tengo enterrado en de tu y estáte así cuando lanzaste a cabo tú agárrate una en el centro y yo te los voy a dar cuando la luna esté llena ¿verdad? y entonces yo le pregunté el nombre ¿cómo se llama usted? yo me llamo Rafael Laquena y estoy enterrado en ese cementerio y le dijo ¿dónde estaba? ¿dónde está el cementerio? y yo fui donde está el cementerio ahorita andando siempre en el centro se llama Rafael Laquena y como yo me gusta mucho hablar le pregunté bueno ustedes son tantos hermanos y me dice nosotros fuimos ustedes hermanos o sé que no quizás es que no se me viene no se me viene la vacuna y entonces yo le pregunté bueno ¿dónde están enterrados nosotros hermanos? ¿dónde está enterrado? ¿dónde está el cementerio? pero yo no sé a dónde están enterrados porque ellos murieron primero que ellos ah bueno si ya te saco si ellos murieron primero que ellos y ellas andan 281 años ¿cuántos años? a mí me han hecho preguntas aquí y me dijo eso no sé yo esa tumba sí sé yo que tiene 200 ahorita 250 años quiere decir que cuartos años tiene 200 años ella me dio esos reales y yo le dije mira yo borré el muerto no ese es para que te ayudes ese es para que te ayudes y en ese momento me dijo así literalmente una crítica que tú sabes uno fuerte y yo le dije no señor déjame pensar ahí me dijo aquellas palabras que no se me olvidan me dijo hermano yo te los voy a dar si acuerdas cuando la luna esté llena yo te los voy a dar dice cuando la luna esté llena a veces yo me recuerdo y algo así pero ella me dijo cuando la luna esté llena te recuerdo y yo te los voy a dar pero hasta la luna llena y no la ha recordado no yo no salgo porque ella me dijo que saliera y le pidiera yo no la tenía bueno cada vez se me olvida pero ella me dijo cuando la luna y yo se amistaba y todos son bastantes plata y todo entonces hay dos pastos espadas y acá por esas que hacían años la luna está una que yo las hablé de usted y él en el centro está aquí pero yo no lo puedo sacar hasta que se me lo he dicho si le ha dicho que tiene que ser con permiso es por algo correcto y si lo eligió usted es por algo porque eso quiere decir que usted me está comentando que muchos le han preguntado eso quiere decir que para esas personas no les toca fíjense que ha pasado que he leído donde cuando pasan esas cosas y no le corresponde a esa otra persona el mismo espíritu hace de que la persona se desvíe que nunca encuentre nada y van a sacarlo y se le vuelve esposa tiene que ser para él ese momento que se lo da bueno yo espero yo un momento a otro porque ahorita estoy pasando una crítica mira me vengo para acá una maceta no hay quien ayude de caldía no hay no tiene recursos y yo aquí mira vivo yo limpiando poco a poco me voy ahorita estoy consiguiendo veneno pasar un programa por la radio a ver si algunos quieren colaborar todavía estoy en espera así que bueno tenemos dos cosas aquí muy importantes que resaltar primero la historia que es una historia real el señor Elías lo ha vivido y lo otro es sobre el mantenimiento señores que es el responsable de este cementerio que es un cementerio público o en este caso sería la alcaldía del municipio que bueno tome carta en el asunto y las mismas personas que tienen aquí sus familiares enterrados sus seres queridos que bueno haga algún aporte por lo menos le importa que no si no le van a dar dinero a él bueno pero por lo menos que en la parte donde están sus personas su tumba la limpien de esa manera él se va a sentir que ya tiene una colaboración no es monetaria pero es un espacio menos que puede limpiar que va a limpiar así que llamamos la no la atención hacemos un comunicado y le informamos a ustedes el público quien está viendo este video para que tomen cartas en el asunto si yo lo que necesito aquí es enero para juntar a las alcaldes de ese ministerio para estoy macaneando tú sabes porque así se lleva mucho veneno y unas personas por ahí que eran acordadas estoy esperando porque uno me ha dicho hombre esto también el de otro estoy esperando eso pero voy a macanear primero para tumbar el veneno para verlo no me tienen en la pantalla si y la alcaldía no tiene recursos y hablar con esa gente no tiene recursos ayer fui a la alcaldía para Caracas consigue recursos vamos a ver yo espero claro que sí que eso se va a dar y si no bueno vas a tener que tomar consejo de la señora y en lo que pueda haya la luna llena acordarse y venir yo aquí yo no le tengo miedo a los malandros sino a los brujos yo les tengo chorales nueve y media de la mañana cuatro y media de la tarde eso es terrible yo aquí vivo mira yo la pido a mi Dios y salud hermano yo aquí vivo quemando patrón quemando cosas malas porque a mí no me entra nada yo aquí tengo una protección muy fuerte a mí me protege el varón de cementerio el varón yo no puedo decir mi secreto no puedo decir mi esposa pero es un que tiene más o menos como dos protecciones y él fue enterrado aquí hace cuántos tiempos con ese no sé yo no le he tenido eso me ha pasado a mí yo no le he tenido es el que me protege a mí de todo yo aquí vivo quemando barro más mal aquí están haciendo es con pura verga enamorada aquí hay la raja que me tiene la plata y le meten los nombres yo llevo el mismo porque yo vivo cuando veo a una persona así me le voy y me voy hasta donde me esconden y le llego haciendo aquellas cosas le digo mire por favor no hagan eso vale eso es malo mire la persona que hace eso es coñetado le digo yo vive en el palado y me dice el señor usted se tranquilo déjenme cosas grandes y me decía eso no puede eso no puede eso es malo hace bien no hagas malo yo aquí vivo en eso es malo en el día a día yo pido a mi vida salud salud yo vivo en eso desde de noche me vengo también nadie se mete conmigo los malarios me respetan porque si y una pregunta usted tiene más de 60 años trabajando acá verdad 64 años trabajando ahora bien pero eso viene ya de una herencia o usted ya mira yo un día yo tenía 18 años 18 años yo la primera mejor que tenía por aquí entonces yo le dije a la mujer oye me traje un machete una escaldita mira la tiga contó un poco de historia y me pongo a limpiar una tumba todavía me acuerdo yo tenía 17 años del 1961 esa tumba que yo me puse a limpiar esa tumba que yo me puse a limpiar se llama Rafael Rafael Castillo yo me puse a limpiar y yo no sé dónde me salió aquello chico a quedarme ahí bueno ese momento que yo estoy limpiándose es una historia laquita viene una muchacha a hacer un montaracala y un caminito que yo limpiaba pero no me acuerdo me va a poner aquí me va a poner aquí ah bueno ya pues ya me empieza a tumbar me empieza a tumbar y eso se me metió a mí en el corazón en el alma que Dios me dijo tú te vas a quedar aquí hasta que yo quiera bueno yo estoy aquí hasta que no me puse pero esa vez el gobierno le quedaba 26 años y me botaron y entonces yo le dije bueno me botaron yo me quedo aquí me tengo aquí y le mando a hacer aquí un documento como posta que yo me quedo aquí hasta que yo me tenga que tengo mi papel ahí hace 47 años 47 años ya te la voy a enseñar hace llamada ya te la voy a enseñar vamos allá hay algo aquí muy curioso que el señor Elía me comenta de que él tiene 47 años desde que hizo este sarcófago esta parcela tomó esta parcela y dentro de la parcela consiguió esto que está acá cuando estuvo está enterrando al de centro desenterrando o sea quiere decir que aquí no había nada pero o sea pero me explico pero a tierra pero aquí no había arriba nada fíjense que curioso no había arriba y encontró esto que data del año de 1911 8 de abril de 1911 de la persona Luis Leguin Leguinetche nació en julio 7 de julio de 1896 y murió en abril de 1911 recuerdo de su madre y fíjense que solamente la madre fue quien lo enterró o sea no dice hermano no tiene hermano no tiene hijo no tiene nada o sea que pudo haberse una persona soltera que está aquí que está aquí enterrada y los restos y los restos de la persona no los vio porque nadie conoció eso porque aquí han pasado días mayores no conocen ese apellido no saben quién es fíjense pero es que fíjense es difícil 1911 un apellido que de repente no es de acá Leguinetche es como usted comenta pudo haber sido pudo haber sido que una persona que estuvo de paso un tiempo murió lo enterraron y la madre se fue y quedó simplemente lo que esto es aquí bueno ya saben señores aquellas personas que vean este video si conocen ese apellido Leguinetche y tienen conocimiento si alguien familiar estuvo perdido o no sabe dónde está su resto bueno ya sabemos que está aquí en el cementerio de Chahuarama del estado Huarico Venezuela aquí tenemos el cementerio municipal 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 le dicen que es el cementerio municipal ahí lo entendemos fíjense me comenta señor Belía que aquí yacen los restos de la fundadora del barrio los guerreros de Guayabal bueno aquí su tumba su resto de la señora Felipa López y quien se murió en el año 1912 pero ahora resulta que me comenta señor Felipe que ese barrio se llamaba los guerreros de Guayabal pero tiene una anécdota según él comenta de que había un señor que tenía seis mujeres en una misma casa tenía seis mujeres y a las seis le correspondía como hombre como macho como macho lo que es pero resulta que en pleno mediodía o a veces en los mediodías se iba alejado de ella o a veces frente a día a masturbarse a hacerse dar la cola al cielo como mucho dice da la cola al cielo entonces muchas personas decían de las señores de aquello de esto que por qué o sea que pasaba en eso por qué lo hacía no daba una respuesta concreta simplemente porque lo quería hacer me imagino que era una persona que tenía esos ánimos bastante bastante para hacerlo resulta que me comenta el señor Elías su padre en vista de eso dijo no vamos a llamarle a cambiar este nombre porque es que todo el sector conoce este como paja brava empezó entonces llamarle paja brava lo que hoy en día sigue siendo el sector o barrio paja brava entonces fíjense qué cosa qué anécdota tan curiosa y tenemos aquí a la fundadora que es la señora Felipa López bueno a ella no tenemos a su a una de ellas a una de sus fundadoras fíjense esta es una de las seis fundadoras de ese barrio yacen aquí y date del año 1912 saque su cuenta cuántos años tendrá ese barrio me dice el señor Elías que es uno de los barrios más vivos que tiene Chahuarama el municipio de Chahuarama o mejor dicho el pueblo de Chahuarama porque el municipio consta de varios sectores y alrededores donde este este municipio este pueblo fue fundado en otro lugar luego pasado por terremotos todo eso fue cambiado para acá vemos aquí otra tumba de un padre un postvístero se llama Rafael Zúñiga Cisnero murió en el año 72 me comenta el señor Elías que bueno aquí hubo una colaboración todo el mundo hubo una señora que se dio una parte de esto aquí otro señor dio la placa otro señor dio donde se colocan los materos y otro señor dio aquí la porcelana bueno todos fueron dando colaboración para que bueno el señor estuviera descansar en paz tenemos aquí otro otro ícono de Chaguarama otro hijo ilustre el señor Bernardo Leal murió en el 32 y me comenta el señor Leal aquí se encuentra también su esposa que murió con más de 120 años me comenta el señor Leal que él era uno de los colaboradores de quienes aquí fallecían ya que muchos no tenían los recursos bueno tiene una 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 un ataúd donde metían las personas y la traían para acá y volvió otra vez recoger el ataúd y entonces esa era de manera comunitaria de manera comunal esa ataúd es algo curioso algo muy muy curioso porque hoy en día se utiliza un ataúd simplemente para una sola persona ahora en la parte de salud cómo se quedaría esa parte es algo difícil pero fíjense la beneficencia lo bueno que era este tipo de persona y lo colaborador que era y aparte de eso también fue fundador de un sector de Chaguarama de un barrio bueno el señor le llama barrio será una calle la calle Bernardo Leal fíjense que tiene el mismo nombre que él ese barrio así que otro ícono hijo ilustre de Chaguarama curioso momento que hemos vivido con el señor Elías Morales mejor conocido como el señor Eliazar Morales pero lo conocen más como Elías señor Elías señor Elías el educador de este cementerio una persona que tiene más de 62 años trabajando en este cementerio una persona que tiene muchos pero muchos años trabajando en este cementerio y que de lo cual no cobra nada no dispone de un sueldo de un salario ni nada de eso un momento me comenta que estuvo trabajando en la alcaldía 28 años aproximadamente y bueno y luego de eso se vino para acabar el cementerio porque bueno así lo quiso él siente esa gana de ayudar a aquellas personas que están pasando por momentos difíciles así que ya saben si viene para Chaborama pregunte por el señor Elías que él está completamente a la orden para ayudarles apoyarles en todo lo que él puede servirles a ustedes bueno es hora de irme despedirme espero que les haya gustado este video así que ya saben si les gusta este video por favor compártanlo con sus amigos denle me gusta activen la campanita informenle a todo el mundo haga sus comentarios si creen que hay que hacer más contenido sobre los cementerios de este estado del estado huarico y sobre no solamente el estado huarico sino también de otros de otros estados de este país con estas tumbas que están acá de hace más de 300 años me despido con los de ustedes 1918 1950 1970 80 90 2022 y 2022 si aún así siguen enterrando en pleno siglo 21 aquí siguen enterrando las personas años 2022 porque aún quedan espacio a pesar del poco espacio que hay las personas siguen consiguiendo espacio porque tienen mucho afecto hacia este cementerio municipal del estado huarico si les quiere hasta luego siguen enterrando todo eso se or así lo